Sin embargo, la sesión de este martes se abrió para discutir los impedimentos y saber con qué quórum se cuenta para tomar la decisión el día de mañana. La decisión se toma en el marco de la reunión de la subcomisión en donde hacen presencia representantes de todos los partidos, en la que se busca llegar a un acuerdo sobre los puntos fundamentales de la reglamentación. A su turno, la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia aseguró que pese a que la Jurisdicción Especial para la Paz abrió sus puertas al público el pasado 15 de marzo, tres meses más tarde, la JEP sigue sin las normas de procedimiento requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados y magistradas. Más de un año después de la aprobación del Acto Legislativo 01 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En cuanto a las personas que se someten a la jurisdicción especial, continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica. Y agrega que hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas. Según informó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la noche del pasado lunes se reunieron con los miembros del uribismo y les fueron aceptadas 24 proposiciones. Sin embargo, el cuello de botella continúa siendo el Tribunal Especial para Miembros de la Fuerza Pública al interior de la JEP. El pulso de las fuerzas políticas sigue abierto y habrá que esperar si la justicia especial para la paz es aprobada antes del 3 de julio, día en que termina el llamado a sesiones extraordinarias realizado por el presidente Juan Manuel Santos.